Shalom, tenemos un invitado el día de hoy, Israel Mehdi, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, me da un gusto estar contigo aquí. Gracias a ti por acceder a participar en nuestro canal. Vamos a tocar sobre novedades no ágidas, temas que se han hecho críticas al movimiento no ágida, contraposiciones. Antes que nada, quisieras contarnos un poco de quién eres sobre las páginas de cómo llegaste al mundo de Bnei Noa. Sí, años atrás vi la necesidad que mucha gente preguntaba sobre el judaísmo, pero muchas de ellas no tenían idea sobre convertirse en judías. Lo que ellas querían saber era la verdad. Muchas personas venían a mí con un sincero deseo y preguntaban ¿Cuál es la verdad de Dios? Yo quiero saber. Y muchas de ellas no estaban preparadas para dar un giro a su vida y convertirse en judías. Entonces entendí que según el judaísmo, por supuesto, hay leyes para el gentil, para la humanidad. Y me di cuenta que era necesario elaborar un estudio para aquellas personas, para que hayan respuestas. Con la ayuda de mi rabino, que es el rabi Yoshua Sikia, que también está en nuestros canales, en nuestro canal Somos Noajidas. Y también la ayuda de mis rabinos de Tifraj, en la comunidad de Tifraj, que es una comunidad jaredí, en la cual yo estudié en el cole de ellos. Con su asesoría, elaboré lo que se llama un proyecto de enseñanza de las siete leyes. Pero mientras lo hacía, me di cuenta que forzosamente tenía que tocar el tema del cristianismo. Porque en el momento en que empezamos con la primera ley, no hacer idolatría, de pronto surgía la pregunta sobre el cristianismo, y sobre si es idolatría o no el cristianismo. En base a ello, elaboré primero una respuesta al cristianismo, por supuesto, de una forma correcta, sin, digamos, burlas. Tú sabes que en cierta época en la web se presentaban respuestas, pero con un sarcasmo un tanto agudo que no aportaba mucho, no ayudaba mucho. Se requiere siempre aprender a, digamos, tener respeto por las personas, por su forma de pensar. Pero mostrarles en dónde, según el judaísmo, está equivocado. Entonces, elaboramos un estudio acerca del cristianismo, y después de eso, cuando las cosas estaban claras sobre los fundamentos de la fe judía, elaboramos estudios sobre los siete preceptos, por supuesto, con la asesoría de rabinos, y también un poco de musal. Y comenzamos a hacer eso en páginas de Facebook. Tenemos dos páginas, una es Somos Noágidas, y la otra se llama Veneno Agmonotirismo. Y con el paso del tiempo, vimos que no solamente bastaba escribirlo, sino también grabarlo, y comenzamos a grabar en audios, a través de WhatsApp. Esto pasó durante muchos años. Repartíamos los audios, a todo aquel que estaba interesado, por supuesto. Y hace poco surgió la idea de llevarlo al video, al video en YouTube. Y tenemos nosotros tres canales. El canal Somos Noágidas, donde se ocupa de estudiar las leyes de los Veneno Ag, y también una respuesta al cristianismo. El canal Am Israel, que compartimos la parasha semanal, y algunas historias que motiven. Y el canal Torá y Judaísmo, que está separado para un estudio de la Tanaj. Hay mucha gente que desea estudiar la Biblia hebrea, pero en base a las explicaciones correctas de los sabios, de la Torá Oral. Tenemos esos tres canales en YouTube ahora. Y estos años que he visto y he tenido, digamos, conversaciones con muchas personas, he visto buenos resultados. Mucha gente ha dejado la idolatría, gracias a los audios anteriores. Y ellos mismos se acercaron, por supuesto. Y pienso que este asunto del mundo no ágida, es para mí una clara señal que proviene del cielo, y que estamos cerca de la llegada del Mashiach, del Zalat Hashem. Es a grandes rasgos lo que estamos haciendo nosotros en la web ahorita. Bueno, quería preguntarte, yo también tuve una experiencia similar. Yo, cuando creé mi canal, yo entré de una al tema de Bnei Noach, y me topé con que existe el cristianismo, algo que no, o sea, obviamente yo sé que existe el cristianismo, algo que me refiero es que no me esperé una contraposición tan fuerte por parte del cristianismo, y es por eso que yo también tuve que acoplarme al público que está cuestionando el tema de Bnei Noach. O sea, no cuestionando de retar, sino cuestionando de tratar de entender. Entonces, en ese sentido, creo que tu página y mi página convergen en el sentido de que también buscamos respuestas o brindamos respuestas a los que tienen preguntas sobre temas de la teología en la que ellos crecieron, que es el cristianismo. Y por eso te quiero hacer una pregunta. A propósito, Jaredim decías, mencionabas no jacídicos, ¿correcto? No jacídicos. No jacídicos. Y quería hacerte una pregunta sobre las, bueno, ya que has, digamos, tocado el tema de Bnei Noach durante estos últimos, podría decir, años incluso. ¿Qué contraposición te has encontrado en el mundo de Bnei Noach? ¿Qué oposición, digamos así? Sí, básicamente he encontrado muchas opiniones, desde la opinión que no existe una cosa como Bnei Noach. Que de por sí eso proviene básicamente de grupos mesiánicos. Ya que los grupos mesiánicos tienen la misma fe cristiana. Entonces, una base de la fe cristiana es que no creen en la Torah oral. Eso es muy importante saber. Entonces, ellos son los que dicen que esto es un invento. Pero es lo más sencillo. Con el paso del tiempo he encontrado ya personas estudiadas de la Torah, incluso rabinos, que también no les ha parecido mucho esto. Pero, a raíz de esta dificultad, indagando también con mis rabinos, me doy cuenta que hay tal vez una falta de comunicación. Y en verdad, recuerdo lo que dijo el Rambam en sus respuestas, que cuando él lo cuestionaba, había dos tipos de personas. Una era la que no había leído sus libros jamás y lo cuestionaban porque sí, por envidia o por cualquier otra cosa. Y el Rambam dice, a ellos yo no les presto atención. Pero habían otros que, con fuentes, venían y lo cuestionaban. A ellos sí les presto atención. Yo pienso, según mi opinión, que aquellos que se oponen, pero vienen con una razón fundamentada y con fuentes, es bueno escucharlos, ¿por qué no? Es bueno atender y ver cuál es su argumento o su fundamento para oponerse. Y en base a eso, pienso que es bueno también revisar y expresar algunas respuestas con respecto a ello. Eso es lo que creo que se debe hacer. Porque finalmente, al ordenar esto, va a ser muy bueno, no solamente para el mundo judío, sino también para toda la humanidad, para los veneos de Noaj, que estas oposiciones puedan aclararse en base a una conversación sana y correcta. Concuerdo. Hay, porque es verdad, está la crítica externa al judaísmo, que suele ser, pues, como hablamos español, nuestro público suele tener la crítica desde el lado del cristianismo, pero está también la crítica, por ejemplo, de que las leyes Noajidas son algo básico, digamos, que son algo fácil y por eso ser Noajida no es gran cosa, entre comillas, porque si yo no me como un animal, aparte de un animal mientras está vivo, entonces ya soy Noajida y quien hace esa locura, esa barbaridad hoy en día, aunque sí existe hoy en día en muchos lugares del mundo, pero digamos que no existe, incluso en Latinoamérica, incluso digamos que no existe, ¿qué dirías tú sobre qué es muy básico, muy fácil, muy obvio? Sí, yo he escuchado un argumento que justamente dice, ¿por qué es tan necesario compartir las leyes Noajidas y es algo bastante fundamental, tan básico, que incluso no sería ni siquiera necesario mencionarlo? Por ejemplo, si vas a cualquier persona del mundo y le dices, Dios manda, no matarás, no cometerás alterio, no robarás, cualquier persona del mundo, incluso que no sea creyente, nada, dirá, tienes razón, es obvio, yo también estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que no hay que asesinar, en que no hay que robar, ¿dónde está la novedad? Entonces, ante ello, esta es mi opinión. En primer lugar, es el Eterno, bendito, el Todopoderoso, quien dijo estas leyes. Según nuestra tradición, según la tradición de la Torá, ahora el Eterno se lo manifestó a Adán primero, seis de ellas, y a Noé, la séptima. Entonces, si tenemos que preguntarnos por qué hablar de algo tan básico, al que primero, según mi opinión, al que primero tendríamos que preguntarles es a Dios mismo, y después me voy a explicar a qué me refiero. Tendríamos que preguntarle al Creador bendito por qué nos enseñas cosas que nosotros mismos podemos deducir. ¿Por qué tú nos dices, no mates, no robes? Es algo que yo también no puedo entender. Sin embargo, si Dios lo dice, tiene que haber una razón más allá. Yo quisiera dar un breve ejemplo. Supongamos que viene, qué sé yo, el padre de Yosef. Y le dice a Yosef, hijo mío, tú vas a entrar a un trabajo, te felicito, pero yo te quiero dar unas recomendaciones. Cuando vayas al edificio de tu trabajo, por favor, no saltes del décimo piso. No saltes. En ese momento, Yosef va a decir, pero padre, ¿por qué me dices eso? Hay muchos motivos por los cuales el papá le dirá eso. Uno, puede ser que el papá no está bien en su mente. Entonces lo dice porque ya salió de toda lógica y está mal. Tal vez está un tanto senil, posiblemente. La segunda razón puede ser que esté bromeando. Me está bromeando. No es en serio. La tercera razón puede ser más preocupante. Puede ser tal que mi padre sospecha que yo tengo algunos problemas de suicidio. Haz o shalom. Entonces, ¿por qué me dice una cosa así? En cuanto al Eterno. Si el Eterno nos dice cosas tan básicas como no matarás, no robarás, tendríamos que preguntarle por qué nos dice. Y si él, que es infinito en sabiduría, obviamente no va a bromear. Obviamente, él es la perfección absoluta. Tiene que ser que hay razones, no solo una o dos, abundantes para decirnos cosas que nosotros podríamos considerar muy básicas, pero igual él las dice, igual él las enseña. Tiene que ser que tal vez, como dicen también los sabios en el Tratado de Jaigar, que hay pecados que el ser humano siente bastante atracción por ellos. Y que el Eterno, justamente por ello, nos envía el mandamiento para retener la posible atracción que el ser humano tenga. Por ejemplo, no cometerás adulterio es algo tan básico. Toda la humanidad y la sociedad están de acuerdo con no cometer adulterio o no robar. Pero, ¿qué pasa si una persona determinada tiene una tentación fuerte hacia esas acciones? Entonces, obviamente necesita algo que retenga eso. Pero, fuera de esa explicación, nosotros debemos entender y recordar que cuando el Eterno ordena algo, él tiene múltiples razones para ordenar. Y nosotros, desde nuestra... somos los receptores. Podemos entender sus mandamientos o podemos no entenderlos. Pero igual, cada uno de esos mandamientos tiene una razón muy profunda. Ahora, hay que recordar lo que dicen los sabios con respecto a qué significa mitzvah. Mitzvah es mandamiento. Y está... también los sabios dicen que es un lenguaje de Zaptave Jibur. O sea, que también en sus letras tiene que ver la mitzvah con Jibur. Es decir, unificarse. Entonces, el Eterno dio los mandamientos para que sea una unificación entre él y la persona. Lo que pasa es que esos mandamientos, cuando yo los escucho, algunos los puedo entender, algunos no. Algunos me parecen muy simples, algunos me parecen muy complicados. Pero todos tienen una característica. Son para unificarme con el Eterno. Si el Eterno dice, no hagas esto, es para que no haya obstáculos en la persona y su Creador. Debido a ello, nosotros no podemos decir que debido a que son tan básicos, no hay necesidad de estudiarlos o de enseñarlos. Porque es el Eterno quien lo enseña. De los diez mandamientos, cuatro son de Benenoa. No haces idolatría, no matarás, no adulterio que es prohibida, sino robarás. El día de la entrega de la Torá fue el día más importante. ¿Por qué el Eterno escoge manifestar cosas tan simples? Hubiera escogido, digámoslo así, Hasbe Shalom, que nosotros quisiéramos criticar al Eterno, pero hubiera escogido el mandamiento de la vaca roja, algo un poco más interesante, en el día de la entrega de la Torá. ¿Por qué nos dice cosas tan simples? Entonces, no es por lo que nos parece simple que nosotros debemos decir, ya que es tan simple, no hay que enseñarlo. Sino que tiene importancia grande y el Eterno se la da al mundo con una razón que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, no podemos tomar en poco lo que proviene del Eterno. Es sencillo, pero necesario. Esa es mi opinión. Sí, yo incluso pienso que no tiene prácticamente nada que ver el hecho de poder yo llegar a la conclusión versus que sea simple. No es lo mismo. Yo puedo llegar a la conclusión a algo que es difícil y yo puedo llegar a la conclusión a algo que es difícil. Y cumplir las mitvas de B'lainoaj muestra que no es fácil abrir la ventana y mirar lo que está pasando en el planeta Tierra. Pero todavía todas las leyes de B'lainoaj no se cumplen en la humanidad. Hay individuales que cumplen las leyes de B'lainoaj, pero como humanidad no falta. Y de hecho, eso le trae el profeta Javacuc también. En fin. Mi siguiente pregunta sería la siguiente. Sobre las religiones. Hay una opinión, hay personas que toman un texto de Rav Kuk, en mi opinión totalmente descontextualizado, del embrujeador allá, que dicen, no, bueno, las personas ya tienen religión. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué las leyes no ágidas si las religiones, de todas formas, son un sistema ético que ya les da una forma de vida ética o con respecto a un sistema ético? Y para que, entre comillas, que salgan de un sistema religioso que tiene más complejidad, más forma de pensamiento, entre comillas, para que salgan a ser no ágidas. En realidad, antes de ingresar a este tema, me doy cuenta que una de las más grandes críticas es que critican al movimiento no ágida porque les da la impresión que es un movimiento que actúa para hacer proselitismo, es decir, para trabajar en base a convencer a los demás. En realidad, esto nunca ha pasado, según mi opinión. Yo tampoco creo. Es decir, nunca hemos visto judíos en las puertas de las iglesias evangélicas o católicas, con volantes, con panfletos y con pancartas diciendo cumplen la cita de ley y no crean en lo que están ustedes. Si me permites, yo he escuchado también esa crítica. No, es que la religión postmoderna no ágida es proselitista, etcétera. Yo no he visto eso. Es más, yo conozco personas que han querido salir, decir, bueno, tratar de ser no ágidas no fue lo mío, etcétera. Nadie las ha obligado a estar adentro. Es más, las personas que quieren ser no ágidas son quienes tocan la puerta. O sea, yo no he visto el tema del proselitismo. Pienso que es una mala concepción que se tiene. Simplemente yo creo que es una falacia. Tratan de empujar la idea de que hay proselitismo. Yo personalmente no he visto que dicha cosa exista, pero bueno, disculpa la interrupción. Sí, no, en realidad, antes, digamos en el tiempo del exilio, vamos a decirlo, todos los siglos anteriores, a veces se acercaban personas con la intención de convertirse y a veces con la intención de saber algo sobre la filosofía o doctrina judía. Pero con la llegada del Internet y toda la modernidad, por sí mismo las personas han estado interesándose por sí solas. De pronto nos encontramos con una gran cantidad de gente que pregunta y quiere saber. En base a eso es que el mundo judío, por una parte de él, se preocupó en brindar las respuestas. Por tanto, según mi opinión, para no extender el tema, pero claramente para mí no es tan complicado, movimiento no ágida como tal que haya surgido para convencer a otros no existe. Más bien surgió por una necesidad. Una necesidad que apareció de pronto, tal vez con la llegada del Internet o tal vez con, incluso con aquellos que han publicado por Internet sobre judaísmo. Algunos que critican en el movimiento no ágida, ellos mismos publican, ya sea por escrito o por videos, enseñanzas. Pero ellos no enseñan no ajismo y están en contra del no ajismo, pero ellos enseñan otra cosa, enseñan judaísmo. Sin embargo, el hecho de exponerlo al público provoca, es como un dominó, que mueve la primera pieza y en cualquier momento va a llegar hasta el final. De pronto un gentil verá las enseñanzas o los videos de este rabino y comenzará a hacerse preguntas. Y al final, por una y por otra llegará o a convertirse en judío o al no ajismo. De todas maneras, pero el primero que habrá iniciado será aquel rabino que tal vez hoy en día está en contra del movimiento no ágida, pero que él, indirectamente, sin pensarlo, al publicar sus enseñanzas, también llegó a un público gentil que no sabía y que despertó en él el interés. Esa es mi opinión. Ahora, con respecto a las religiones, yendo a la pregunta de las religiones. De manera fundamental, la religión cristiana no tiene en su teoría los siete preceptos no ágidos. No los tiene. Algunos dirán, ¿cómo es posible que digas eso? En realidad es cierto. Uno de los preceptos es no hacer idolatría. La doctrina cristiana contiene idolatría en su fe. También, en la doctrina cristiana, no existe ningún precepto de que no consumas el miembro de un animal que está vivo. Eso no existe en la doctrina cristiana. No existe, es totalmente seguro que no existe. Con respecto al Islam, digámoslo así, que Dios no ha sido idolatría, no cree que Madoma es Dios. Pero, no tienen un precepto fijo de no consumir el miembro de un animal vivo. Ellos tienen animales que no consumen, animales que sí consumen, pero finalmente, si Dios quiere, también. Y nosotros estamos olvidando que los preceptos no ágidos son el conjunto de estos siete. Y no podemos decir que una parte de ellos ya es cumplir todo. Si decimos que el cristianismo cumple los preceptos no ágidos, porque no matan, no roban. Si decimos que los cristianos cumplen los siete preceptos porque no matan, no cometen adultería, no roban, en su teoría, en la teoría de ellos prohíben eso. Estamos diciendo que cumplen una parte de los preceptos no ágidos, pero no todos. No todos. Entonces, es un problema ahí. Pero el problema radica, y aquí entramos un poquito más, al tema de la idolatría. Hay una opinión que dice que tal vez Dios es menos estricto con los gentiles con respecto a la idolatría. Con Israel es estricto porque es su pueblo, pero con los gentiles no hay mucho problema. Es como que permite un poco, tolera la idolatría. Es lo que yo escuché, ¿verdad? Como que Dios toleraría un poco en los gentiles la idolatría de ellos. Es la opinión que yo escuché. A raíz de eso, yo quisiera traer unos... Hay dos versículos que se trajo en base a esa opinión. La primera es la historia de Ruth, cuando Naomi le dice a Ruth, se fue Orpá, tu cuñada, regresa tú también. Y voy a leer, quiero leer el texto. Tengo aquí el texto de Ruth. Ruth, capítulo 1, el paso 15. Dice aquí, lo voy a leer en hebreo para que esté más claro, Batomer, y dijo Naomi, Ahí nos detenemos, y Naomi le dice a Ruth, Regresa tras tu cuñada. Punto. No dice más. En base a eso, aparentemente el entendimiento del que dijo esta opinión, estaría como diciendo que Naomi le dice a Ruth, Ya que Orpá se fue a su pueblo y a sus dioses, regresa tú también a tu pueblo y a tus dioses. No hay problema. Eso sería... Eso es lo que yo he escuchado. Sin embargo, el Siforno explica y dice, ¿Qué significa Shuvia Jarei Yiventej? Regresa tras tu cuñada. Elamaj. Regresa tras tu cuñada a su pueblo, sí. Lo el Eloaij Kamoa. Pero no a sus dioses como ella. ¿Y por qué no? Porque es imposible que un judío que guarda Torah le diga a un gentil, ve y asidolatría. En el tratado de Abodázara del Talmud. Está prohibido allí vender cualquier objeto a un gentil cercano al día de su fiesta idolátrica. ¿Por qué? Porque cuando uno le vende algo y esto lo ofrece a su dios, por causa mía yo estoy provocando que él adore a su dios. Hay dos razones en el Talmud. Una es lo y chamal pija, es decir, tú no provoques que el gentil nombre y alabe a su dios. Y el segundo, el famoso es decir, no le pongas un tropiezo a un cielo. El judío tiene prohibido hacer que el gentil tropiece con la idolatría. Por tanto, es imposible que Naomi le haya dicho a Ruth regresa a tus dioses. El Siforno lo dice claramente, que no fue la intención de ella decir esto. Hay otro, muy famoso en Malaquías, Malaquí 1.11. Lo voy a leer tal cual para que quisiera tomar este tiempo para explicarlo mejor. Porque desde que brille el sol hasta aquí se pone Grande es mi nombre en las naciones. En todo lugar es ofrecido incienso y es acercado a mi nombre. Un minjante hora y una ofrenda pura. Dice Este Pazuk, tal cual lo vemos, aparentemente el propio Creador estaría diciendo que en las naciones cuando ofrecen sus cultos idolátricos él lo considera que es para él. E incluso lo llama ofrenda pura. Según esto, el que argumentó esto estaría diciendo que Dios es tolerante o estaría tolerando incluso que las naciones hagan su idolatría pero no con Israel. Habría como una diferencia. Ante esto no estoy de acuerdo y voy a dar las razones por las cuales tengo aquí las fuentes de Tanto Rashi, Metsuda David y el Rabi Yeshayahu Mitrani ellos dicen que el Eterno se refiere a que la intención de las naciones era ofrecer a sus ídolos que eran las huestes celestiales, las constelaciones porque ellos pensaban que estas huestes celestes iban a acercarse a lo que ellos llaman la causa primera el primero de todos, es decir, el mayor y que su intención era apaciguar finalmente al mayor al único Dios pero esa era la intención es decir, lo que el Eterno está diciendo aquí es un reproche a Israel que no estaba haciendo bien las cosas y le dice los gentiles la intención de ellos es a mi nombre más porque Rabi Yeshayahu Mitrani dice ellos creen que es recibido por mí no que realmente yo lo recibo él explica que el Eterno quiere decir a ellos les parece que yo lo recibo más yo no lo recibo por otro lado donde dice ofrenda pura el Metsudar David dice que significa que es pura en ojos de ellos no que yo considero que sea pura sino que ellos creen que sus ofrendas a sus dioses son puras más no estoy diciendo yo diría el Eterno que es pura para mí y es simplemente un reproche y aquí está el concepto de las intenciones y las acciones las intenciones pueden ser correctas pero las acciones pueden ser incorrectas la idolatría siempre será incorrecta la idolatría no puede ser purificada de ninguna forma es un acto incorrecto pero las intenciones la persona que desconoce que ignora puede tener muy buenas intenciones como en el caso del Kuzari tú conoces bien que dijo este rey todos los días ofrecía a la idolatría y él soñaba que alguien le decía tus intenciones son queridas aceptadas pero tus acciones son dos cosas diferentes por tanto el versículo no viene a justificar la la idolatría de las naciones una cosa más que he visto y perdón que tome el tiempo que me parece importante decirlo es que también se dijo que la idolatría de antes era más dura y más cruel pero con la llegada del cristianismo a Latinoamérica ya no había ese tipo de idolatría que sacrificaba humanos todos los días porque era cruel ahora que viene el cristianismo digamos que hay una mejoría entre comillas porque no sacrifican humanos todos los días eso al escuchar ello es que quiero dar una opinión con mucho respeto que habrá opinado así pero hay que separar las cosas con respecto a la crueldad que había en los pueblos latinoamericanos y con respecto al concepto de idolatría claro que se redujo la crueldad porque ahora al llegar el cristianismo a Latinoamérica simplemente iban a la iglesia a la misa y nada más no sacrificaban humanos pero la idolatría permanecía y los preceptos no ágidos que son preceptos divinos no fueron dadas solamente para que la sociedad tenga una vida pacífica es decir el propósito de los mandatos divinos no es solamente para que la sociedad viva en paz y nada más eso sería un resultado pero eso no es lo principal ejemplo un hombre puede ser muy amable no mata no roba no comete adulterio da mucha caridad a los pobres es un excelente hombre ante la sociedad pero si va a su casa y consuma el miembro de un animal vivo en ese momento esa persona se desconecta del eterno comete una transgresión a pesar que no le está haciendo daño a nadie en el mundo lo mismo diríamos de la idolatría es buena persona pero adora un ídolo a escondidas incluso en las uniones prohibidas si la unión prohibida no es de conocimiento público tampoco le hace daño a nadie sin embargo así no funciona el eterno nos dio mandamientos que nos conectamos con él ya sea para el pueblo de Israel y para las naciones si un judío dice yo obedeceré todos los preceptos menos uno dice el Rabenu Yoná que es como si no hubiera recibido nada lo mismo pasa en el mundo Noagia si ellos dicen somos pacíficos no matamos no robamos no somos crueles pero hay idolatrías entonces hay un precepto que no se está cumpliendo importante un resumen el cristianismo y las religiones no cumplen los preceptos Noagia como tal porque eso viene de la Torah otra prueba más con respecto a quisiera contar una breve breve historia del Gida Si me permites comentar sobre lo que has mencionado que si es verdad a propósito tampoco es tan exacto que sacrificaban todos los días tampoco era así me parece que era una fiesta una vez al año y no nos tapemos los ojos que la Inquisición también tenía un ritmo más alto que una persona al año en fin pero es verdad hay siete leyes no agidas sacrificar a una persona va a cuenta de no matar no necesariamente no hacer idolatría la idolatría es de por sí una categoría así que en este sentido como tú lo mencionas matar es una cosa y ahí estaría violando una ley que ya dejaron de violar entre comillas se sigue matando hoy en día por otras razones y políticas lo que sea eso por un lado y por otro lado es la idea de que el cristianismo es idolatría es algo que hay un concepto que yo también he escuchado decir no el cristianismo es shituf para los que no sepan qué es shituf shituf es que la persona cree en Dios pero también cree en un Dios menor entonces esta persona hay como dos principalmente Ramá hay un Tosafos también y de Ramá se colgaron más que dice que los no judíos pueden hacer shituf y ser no agidas o sea que un no agida puede hacer shituf es decir que cree en Dios pero tiene un Dios menor la alajada propiamente en la mayoría de poskim dicen que está prohibido el shituf pero aún así el cristianismo no es shituf el cristianismo no es que tienen a Dios y tienen a un Dios menor llamado Jesús para ellos esta persona es Dios mismo y eso es idolatría porque eso no es shituf eso es pensar que ese es Dios y ahí digamos donde explícitamente en occidente se cae en ese error teológico pero bueno y si fuera shituf sería shituf doble porque entregaríamos al Espíritu Santo que también comparte según ellos la misma divinidad y el mismo rango pero según ese concepto obviamente es idolatría y el concepto de idolatría si me permites tengo aquí una fuente simplemente según el Rambam en el Jodavodazara capítulo 2 dice lo principal de la prohibición de no hacer idolatría es que no adore o haga culto a ningún ser creado lo malaj ningún ángel lo galgal ninguna esfera lo cojab ninguna estrella ninguno de los cuatro elementos ningún ser creado entonces si el concepto de idolatría es simplemente adorar a otro a un ser creado y no al creador no tiene mucha relevancia si decimos que la idolatría antes de la conquista era más cruel o menos cruel eso no tiene mucho que ver con el tema de idolatría ahora lo que yo quería citar sobre la historia de el Jidá es que en realidad debemos recordar a los que se aportan al norjismo que nunca lo que está pasando ahora ha sido la idea de ir e intentar convencer a otros hay una idea que se presentó también que no es bueno ir a un cristiano sincero que todos los días se levanta y tiene su orden de sus propios rezos por ejemplo e ir hasta su casa y tratar de convencerlo y tratar de sacarlo de eso cuando él no está preparado porque le hará daño y en realidad este concepto si vale la pena prestarle atención ¿por qué? porque si existe lo que se llama el cambio paulatino el cambio paso a paso es decir hay que ser prudentes por prudencia nosotros no podemos de pronto ir y cambiarle el concepto a alguien que no está preparado nosotros lo que hacemos es aquel que viene a preguntarnos le decimos pero no vamos y lo tratamos de convencer a pesar que el proselitismo prohibido es solamente decirle a alguien que se convierta en judío pero compartir a alguien los preceptos mágicos no es proselitismo y no está prohibido sin embargo por prudencia no se hace ello incluso el famoso Rebe de Jabat hay un video de él de una persona que se acerca y le dice tengo unos panfletos para repartir en el congreso tan en una ceremonia con su permiso lo puedo hacer y el propio Rebe de Jabat el video está en internet le dice si ellos están de acuerdo yo también estoy de acuerdo es decir incluso incluso ellos que digamos han hablado mucho sobre esto no han estado de acuerdo con hacerlo como lo haría el proselito evangélico que toca la puerta de las casas volviendo a la historia que quiero contar elegida no obstante quisiera preguntarte en el sentido de publicar sobre argumentos y que las personas estén expuestas a los argumentos ¿consideras que es diferente a ir a buscar o cuál vendría siendo la diferencia? sí bueno para mí es un poco más sencillo cuando a una persona le nace y te hace preguntas y tiene algún interés o hay un grupo que básicamente se interesaría no habría ningún problema en intentar hacerlo nosotros tenemos abundantes pruebas de Abraham Abino y eso que no hemos hablado de él pero si hablamos de él no terminaríamos Abraham Abino él no esperaba que le preguntaran él iba y a toda costa intentaba convencer que volvieran al único Dios pero por prudencia uno debe ver el panorama y según ello actuar no intentar ingresar en personas que realmente no están preparadas y tal vez de todas maneras le haría daño pero eso no quiere decir que estén bien es decir hay personas enfermas que necesitan curarse pero es paulatino que si intentan digamos acelerar su curación podrían hasta dañarlo según eso es correcto ser prudentes más aquel que viene a preguntar es porque ya nació en su corazón algo entonces hay que compartirlo y esta es la historia que quiero contarle de Giral de Giral iba y viajaba por Europa por todos lados en el libro de Rabello Giral la historia de su vida él fue a París él fue a Francia y conoció al director de Academies de Ciencias de París que se llama Don Fabio que en francés el don cambia a palabra en francés que no podría muy pronunciar pero algo entonces él él se interesó por todo el asunto del judaísmo y tanto le agradó conversar con el Giral que le consiguió entrar a la biblioteca nacional donde hay manuscritos antiguos no solo libros libros sino manuscritos incluso judíos y consiguió el permiso del rey para que el Giral pudiera copiar esos manuscritos es más lo invitó para que conociera al rey Luis XVI a tal grado fue todo ello un día ahí cuenta el libro que el Giral le pregunta a Don Fabio ¿usted en qué cree? y él le dice yo creo en Hashem Dios de Israel el Giral le dice si es así recita en la mañana y en la noche el Shema Israel solamente el versículo cumple los siete preceptos y cuídate de no creer en ninguna fuerza más que en el único Dios lo que hizo él es prueba que aunque él no los buscaba si venían a él no los rechazaba y les decía hoy en día en el presente no es igual hoy en día todos preguntan por tanto es necesario atenderlos y no habría nada de mal en ellos ese es mi opinión sí paréntesis yo tengo un video trayendo una fuente del Radak que es una fuente que no se conocía hasta que Hida lo tomó de esta biblioteca como de los folios que ellos tenían que el Hida copió yo la traigo que es un argumento sobre me parece el Salmo 22 que ahí él explica o el Salmo 2 podría ser el Salmo 2 sí sí está ahora en mi clave y él habla exactamente sobre Jesús sí sí dicho sea de paso unos dicen hoy tenemos tantos problemas con la ¿cómo se llama esto? de ideología de género sí y estamos preocupados por explicar cuestiones del cristianismo pero en realidad la ideología de género es una unión prohibida es uno de los mandamientos no ágiles pero el no hace idolatría es otro ambos tienen importancia eso lo hablo en tu comentario mi querida sí vean el video sobre el Salmo 2 sobre la palabra bat ahí yo lo traigo les dejo en la descripción otra pregunta hay una crítica y esta para mí es la más válida es bastante realista el hecho de judaizar el movimiento no ágida tipo que hay una mezcla entre no ágidas que tratan de simular judaísmo y todo esto que es tu postura me parece también una crítica muy buena de considerar el problema es la persona simplemente la persona tiene que tomar una decisión o cumplir las siete leyes o convertirse si se siente siente en su interior que quiere vivir una vida judía y está dispuesto a ello que tome la decisión pero que no esté en medio de dos mundos con un pie en el mundo no ágida y con un pie en el mundo judío porque se ha visto dicen somos no ágidas cumplimos las siete leyes pero cumplimos también Shabbat hacen algunas bendiciones que no deben hacer etcétera hay una mezcla el problema es un problema humano y es un problema que si las personas que se encargan de esto tienen que revisar tienen que digamos exponer bien el tema para que aprendan todos a tomar su decisión y ubicarse en el lugar donde deben estar el Rambam dijo también ahí en las leyes de Merahim en Hamot o tomará la ley judía y se convertirá o se quedará en su ley de los siete principios o una u otra pero no puede hacer ambas a la vez eso sería pienso yo la respuesta y habría que trabajar mucho para que consideramos que las personas entiendan que no pueden hacer dos cosas a la vez que tienen que tomar una decisión y así estará muy bien si también estoy de acuerdo si sin ninguna voluntad de llamar a nadie de convertirse y sin ninguna voluntad de querer cerrar la puerta el mismo Rambam escribe que el no ágida si se quiere convertir que continúe el proceso de la conversión etcétera pero en fin un tema más actual es lo que se conoce como el kibul la declaración no ágida ¿cuál es tu perspectiva al respecto? sí en verdad el tema es como para una o dos horas para desarrollarlo bien lo que diré va a ser bastante resumido primero voy a citar la postura del Rav Miblisk un conocido también él dice así él se pregunta ¿qué es eso de recibir o recepcionar las misbotes? es decir el kibul es que yo decido aceptar cumplir y hacerme responsable de cumplir los siete preceptos frente a un beidim o frente a tres y yo me comprometo digamos para intentar explicar aquellos que aún no entienden el concepto de kibul ese compromiso que hago frente a tres a tres judíos o beidim mucho mejor bien el Rav Miblisk dice en primer lugar el eterno ya obligó a todas las naciones a que cumplen los siete preceptos es una obligación ¿qué es eso de también recepcionarlo? ¿por qué tienen que recepcionarlo? ¿por qué tienen que aceptar el kibul? el mismo Rav Miblisk responde que en realidad eso también es bueno porque eso es una misva eso también es una misva el mismo dice a pesar que ya están obligados es misva centro y es bueno pero hay otra razón más en el tratado de Abodal Darán dice que el eterno vio que las naciones no cumplieron los siete preceptos y se enojó y al enojarse los castigó ¿cómo los castigó? dijo lo siguiente los siete preceptos siguen estando obligatorios para las naciones pero la recompensa para aquel que los cumpla será una recompensa menor ¿cómo es recompensa menor? hay dos tipos de personas una persona que el eterno le manda a hacer algo le obliga a hacer algo y él obedece y cumple él tiene más recompensa ¿por qué? porque él tiene que cuando el eterno le manda su instinto quiere revelarse pero si aún con todo obedece su recompensa es mayor pero está aquel que Dios no le manda nada y él lo quiere hacer por su cuenta si lo hace Dios también le da una recompensa estamos hablando en teoría no los detalles si lo hace por su cuenta sin que Dios le mande el creador bendito le recompensa pero con una recompensa menor es el caso de la conclusión tipo que llegó a la conclusión de no hay que matar no hay que robar etcétera por ejemplo podría decirse el eterno dijo así las naciones ya que no cumplieron los castigaré que cada vez que cumplen los siete preceptos se les recompensará con recompensa menor como aquel que no está obligado a cumplirlo y lo cumple algo menor en realidad no debería ser así pero fue un castigo sin embargo hay una fuente del Ramamipan es lo que quería citar también con respecto a ese tema está en su libro Mahamar Anefesh el capítulo 10 dice así textualmente Hasideh Benenoah los justos hijos de Noé Blisafek Yishlem Helek la Olamaba sin duda tienen parte en el mundo de Dios porque ellos cumplieron la palabra del eterno bendito porque ellos cumplieron los siete preceptos incluso antes de la entrega de la Torah Beazom Nam dice pero hay un problema el eterno los castigó para que ya no reciban ese premio por su cumplimiento sino como una recompensa menor como alguien que no está obligado y cumple pero tiene menos recompensa Umagam Atta dice ahora Aharei Mahamat Ar Sinai después de la entrega de la Torah del monte Sinai Nihalele Maraihu o sea es agradable delante de su señor dice aquí Bechom Ram Ekerab Keinu es decir él quiere darles grandes recompensas también a aquellos que guardan los preceptos noajidos dice Kemetzubebeose es decir el Ramami Pano dice de todas maneras el eterno aunque castigó a las naciones y no les dio la recompensa de todas maneras si quiere darles el premio completo entonces que debe hacer para ello dice Inquiblua leyembe Beidi si ellos reciben sobre sí ante un Beidi o Beidiabat o en un ante un tribunal Beidi es tribunal Beidi es tribunal o Beidiabat en última instancia afilu Beinan le Bein atman incluso en última instancia significa cuando no hay posibilidad de decirlo frente a un Beidi un tribunal que ellos lo hagan delante de Dios por decirlo así y que se comprometan a cumplirlo eso es de Diabat es decir cuando no tienen forma de hacerlo lo que paréntesis hoy en día es surrealista porque hoy en día hay tribunales incluso por online con la única condición que el gentil tenga la intención de cumplir la voluntad del eterno no porque le parezca correcto sino porque el eterno lo mande entonces lo que dice esta fuente es que el kibul ayuda mucho para que la persona reciba la recompensa completa y eso unifica más su alma con su creador porque quiere cumplir su voluntad en base a ello es que doy mi opinión hasta aquí porque realmente el tema es muy amplio hay mucho que decir sobre el Gerto Shab que es un tema mucho más amplio pero no pretendo como lo que estoy diciendo aquí responder todas las interrogantes que han surgido porque sé que son bastantes y se requiere más tiempo pero lo que sí pretendo decir hasta aquí es que hay fuente para animar a los benéinoas que quieran hacer el kibul que quieran comprometerse a cumplir las siete leyes que tenga la recompensa completa de Hashem bendito y que Besarat Hashem estoy seguro que este interés tan grande que ha surgido es porque estamos cerca de la llegada del Mashiach y cuando venga el Mashiach las naciones correrán hacia él y dice ahí que no que el Mashiach le va a decir que es el cristianismo que es no que es Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem de Yerushalán entonces Besarat Hashem que lo veamos pronto wow bueno yo creo que hasta acá fue interesante te agradezco por haber participado Besarat Hashem nos vemos en otra ocasión ya saben la página somos no ágidas Am Israel y Torah y judaísmo les dejamos link en la descripción en todo caso no se pongan a escribir ahora y bueno escríbanos sus comentarios que les pareció de que otros temas les gustaría tocar y bueno los saludamos a ustedes desde Israel mis alberájol y 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